Primero, a nivel de la semana, creo que ya veo al equipo con ganas de empezar la liga, llevamos ya tiempo entrenando, a pesar de no haber estado todos, ni estar todos todavía, por la falta de Manu, Germán esta semana se ha perdido un par de entrenamientos, Fauma llevó hace un par de semanas, la parada que tuvo Alex también durante la pretemporada, pero bueno, veo que el equipo tiene ya ganas de empezar, veo al equipo no al 100%, especialmente tácticamente, pero sí en buenas condiciones para la primera jornada, y bueno, la primera jornada recibimos a Huesca, que personalmente creo que es un buen equipo, creo que ha fichado bien, tiene un base David Cubillán, que en la Liga de Sudamérica han sido un jugador de equipos muy importantes, como el Flamengo, el Salote Mexicali, no, perdón, Fuerza Regia creo que era, es decir, un buen jugador, y jugadores que también conocen la liga, como puede ser Luis Parejo, como puede ser Juan Rosa, perdón, Ignacio Rosa, Juan era el padre Ignacio, es decir, jugadores con experiencia en la liga, y creo que han hecho un buen equipo, manteniendo también a Carter, que bueno, el año pasado fue uno de los mejores escoltas de la liga, entonces, un buen rival que nos va a exigir estar muy concentrados, y que demos nuestro mejor nivel para sacar la primera victoria, si queremos sacarla. Sí, no, Manu va a ser baja todavía, mañana se le vuelve a repetir la ecografía, la ecografía de control de la semana pasada, los resultados fueron buenos, estaba ya la herida, la cicatriz ya se estaba cerrando, pero todavía necesitamos unos cuantos días más de plazo, y a ver si podemos intentar contar con él para la semana que viene. No a su 100%, pero bueno, que ya vaya entrenando, que vaya haciendo algo con el equipo, y que también eso nos va a ayudar a llevar un ritmo de entrenamiento, digamos, más, que estamos un poco cortos entrenando, pero bueno, va mejorando, la lesión ha sido al final una rotura de fibra, digamos, bueno, a un nivel importante, y va a ser ya casi un mes parado, pero bueno, yo creo que ya la semana que viene ya lo tendremos. Bien, yo lo veo famas al final, es un jugador que conoce bien la liga, lo veo muy metido en el equipo, lo veo tomando palabra, hablando con los compañeros, lo veo animando a sus compañeros constantemente, y haciendo un esfuerzo tanto a nivel defensivo como ofensivo, pero sobre todo defensivo, puesto que es un jugador que nos puede aportar, y que al final, pues, también conforme vaya mejorando físicamente, va a ir mejorando, lleva aquí dos semanas, pero al final, un jugador que conoce muy bien la liga, de hecho en el scouting conoce a los rivales, ya lleva jugando varios años aquí, y bueno, cada vez mejor, la verdad que lo veo cada vez más integrado y bastante bien. Bueno, a ver, yo es que este tema, creo que bajas tiene todo el mundo, y todos vamos a tener durante la temporada, ¿no? Porque, aparte de lesiones, pues, por el tema del COVID también se puede tener alguna baja. Nosotros mismos hemos tenido, ¿no? Broplep ha llegado hace dos semanas, eso, Alex tuvo que parar durante la pretemporada, Manu lleva parado un mes, Germán ha parado esta semana, pero al final eso no nos va a dar puntos ni nos va a quitar puntos, al final esto es, el partido empieza el fin de semana como empieza, 0-0, y no hay que lamentarse, ¿no?, ni quejarse de eso, sino lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un esfuerzo, subir nuestro nivel y estar preparados todos para jugar, porque cualquier día, en una sesión de control de COVID, puede dar un positivo cualquiera y necesitamos la apuntación de todos, ¿no? Me espero en Huesca, creo que Huesca es un equipo que ha fichado bien, que es un equipo completo, e insisto, como he dicho antes, David Cubillán, es un muy buen base, un muy, muy buen base, es un jugador que aquí a lo mejor no es conocido, porque ha jugado en América casi siempre, ¿no?, en un año que jugó, una o dos temporadas jugó en el Maccabi Haifa, en la liga, en la primera israelita, y es un gran base, luego jugadores como Carter o Parejo, que pueden ser de los mejores escoltas de la liga, ¿no?, más luego, bueno, jugadores con experiencia por dentro, ¿no?, como puede ser Rosa, que es joven, pero tiene ya, creo que lleva ya tres o cuatro años en la temporada, en la liga, perdón, Vila, que es un jugador que viene de estudiar y jugar en Estados Unidos, es decir, yo creo que Huesca tiene un muy buen equipo y si nosotros pensamos, por algún motivo, que somos superiores a ellos o nos falta ese punto de humildad, de pensar que somos superiores a cualquier equipo de la liga, pues sería un error por nuestra parte, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es salir muy concentrados, muy duros desde el principio, con la idea muy clara y a jugarle de tú a tú a todo el mundo, es decir, nosotros somos un buen equipo, pues sí, somos un buen equipo, está claro, ¿no?, creo que hemos fichado grandes jugadores, que hemos mantenido una buena base, que somos un buen equipo, pero creo que en esta liga todos los equipos son de un buen nivel y cualquiera te puede ganar. Sí, va a jugar Gonzalo, va a jugar Gonzalo por un tema de rotación interior y, bueno, esa es la idea, ¿no?, Gonzalo va a participar, está entrenando bien, tenemos que pedirle un poco más de energía, se tiene que acostumbrar a jugar al ritmo profesional, digamos, pero poco a poco va avanzando. Sí, para nosotros es muy importante, personalmente creo que para toda la gente del equipo es muy importante que, lógicamente, que tengamos nuestra gente, creo que para la liga es importante que esta liga se pueda ver, porque realmente hay buenos equipos, ¿no?, y, bueno, los partidos son bonitos de ver y, bueno, ahí a mí, ya sabe, me gusta destacar un poco a todo el mundo, ¿no?, y la gente que está muchas veces en la sombra, el trabajo que ha hecho el club está siendo muy bueno, ¿no?, toda la gente del club, todos los trabajadores, todos los voluntarios, pues para que el palacio esté preparado, para que las medidas de seguridad sean buenas, para que los protocolos se cumplan a rajatabla, y creo que ahí el trabajo de todo el mundo está siendo muy bueno y ojalá, pues poco a poco nos dejen ir estando más gente, ¿no?, porque con la instalación que tenemos, bueno, 300 personas o 275 personas en el Palacio de Deportes, no sé exactamente el porcentaje que suponen los 7.500 o 8.000 que tenemos, pero no sé, a lo mejor luego mañana vas a un cine y ahí está el 60% del aforo, ¿no?, entonces, bueno, ojalá que poco a poco sean esas personas más y tener a la gente con nosotros para nosotros una alegría enorme y espero que poco a poco sean más en todos los campos y que en todos los campos podamos disfrutar de la afición que de eso se trata.